Bienvenidos a un viaje fascinante por el reino animal. Hoy exploraremos 20 datos curiosos sobre algunos de los animales más espectaculares del mundo. ¿Están listos para sorprenderse? Comenzamos con el colibrí, capaz de realizar maniobras aéreas increíbles. Puede volar hacia atrás y hasta detenerse en el aire. En segundo lugar tenemos a los camellos. Estos animales pueden cerrar sus fosas nasales para evitar la entrada de arena. Una adaptación única para sobrevivir en el desierto. Ahora le toca el turno al camaleón. No solo se camufla, sino que también utiliza su habilidad para comunicarse con otros de su especie y expresar emociones. Vamos con el dato más sorprendente de nuestra lista. Un saltamontes puede saltar hasta 20 veces la longitud de su cuerpo. ¡Imagina si pudiéramos hacer eso! Continuamos con la ballena azul. ¿Sabias que es el animal más grande del planeta? Su lengua sola puede pesar tanto como un elefante. Le toca el turno al lince ibérico. Este majestuoso animal es uno de los felinos más amenazados del mundo, pero su elegancia y agilidad son incomparables. En nuestro séptimo lugar encontramos el colmillo del narval. Este colmillo en realidad es un diente largo y retorcido y puede alcanzar hasta 3 metros de longitud. ¡Una maravilla de la naturaleza! Seguimos con las mariposas monarcas. Las mariposas monarcas realizan una migración épica de miles de kilómetros, un verdadero espectáculo de resistencia y belleza. Vamos con un dato sobre los elefantes. Estos enormes animales son conocidos por su inteligencia y fuertes lazos sociales. Incluso lloran y realizan rituales frente a la muerte de un compañero. La mantarraya puede nadar a una velocidad sorprendente y saltar fuera del agua. Su elegancia bajo el mar es asombrosa. Prepárate para este dato. El águila calva es un símbolo de fuerza y libertad en muchos países. Aunque majestuosa, es una de las aves más vulnerables. El dragón de Komodo es el lagarto más grande del mundo y el último representante de los verdaderos dragones. Sus mordeduras son letales. Vamos con un dato sobre las arañas. La araña pavo real crea telas espectaculares y coloridas. Un verdadero artista de la naturaleza. El pingüino emperador es el ave marina más grande y resistente, enfrentando condiciones extremas en la Antártida. ¿Te gustan las serpientes? La serpiente cascabel utiliza su sonido distintivo para advertir a los posibles depredadores. Un maestro de la autodefensa. El oso polar es el depredador más grande del Ártico. Su adaptación al frío extremo es impresionante. ¿Te gustaría tener un pelaje así? Los delfines son conocidos por su inteligencia y habilidad para interactuar con los humanos. Verlos en acción es asombroso. ¿Te gusta la velocidad? El guepardo es el animal terrestre más rápido, alcanzando velocidades de hasta 112 kilómetros por hora en breves carreras. Los pulpos son maestros del camuflaje. Pueden adoptar texturas y colores increíbles, haciéndolos casi invisibles. Prepárate para nuestro último animal fascinante de la lista. Aunque majestuoso, el tigre enfrenta amenazas críticas de extinción. Su preservación es crucial para mantener el equilibrio ecológico. Y ahí lo tienen. 20 datos curiosos sobre algunos de los animales más espectaculares del mundo. ¿Cuál de estos te sorprendió más? Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte para más contenido fascinante. Hasta la próxima aventura. ¡Suscríbete al canal!